cómo están mis panas bienvenidos a doctor jersey nueva temporada estamos en un break con problemillas de salud pero ya estamos con todo esta nueva temporada vamos a comenzar con esta lista de camisetas de venex venezolanas en el exterior esta camiseta es la del mallorca 2022 2023 y le pusimos el aranguito porque porque bueno arango es el mejor de la historia uno de los mejores de la historia de venezuela y de mallorca tiene buenos recuerdos así que espero disfruten está rapidito conciso y preciso de la 20 22 20 23 con juancito arango bueno en este caso es la camiseta home 20 22 23 mallorca vemos a oficial aquí 20 22 23 23 su publicidad a su held su switch nike bordado su mallorca y el escudo en termosellado plástico vinilo no plástico en este caso termosellado no es bordado sus detalles nike del 22 23 muy bonita y es como una cebra pero roja y negro y tienes acá el arango con el set number de la liga española del 22 23 el jugo en toda su carrera en solamente dos equipos el santos y el otro el new york cosmos mira lo que me ha hecho llegar la gente de 85 córner la camiseta del rey pelé claro la del new york cosmos si tú también quieres una como esta o la equipación actualizada del real madrid y la del barcelona quieres la de eeuu en el mundial del 94 si eres coleccionista como yo pides el 85 córner ellos la tienen para ti claro que sí richard camisetas como esta la de mallorca la de los venezolanos que son tan difíciles de conseguir simplemente la tengo el catálogo 85 córner 85 córner punto punto con está el catálogo pero de si quieres hacer pedido escríbeme a mí en el tiktok doctor jersey o en el instagram doctor jersey y yo te ayudaré con todo con la compra y con todo eso y tendrás un descuento así que los espero no 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 no